Es la hora, es la hora, es la hora de soltar tus miedos Es la hora, es la hora de volar, 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 volar Amor de verdad amigos, ¡Adiós! Amor de verdad Te atrapa el miedo, en tu desvelo, vivir dormido, sin despertar Te sientes solo, y no estés solo Ya no confías, en la salida, te duele el frío, que no se va Lo quieres todo, lo tienes todo Abre los ojos solo para ver, que lo perfecto no sea la verdad Abre los ojos para comprender Ya no puedes dejarlo así, desnuda tu alma enfrente de mí Vuelve a fuerte tu corazón, tu cabeza hace pom 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 Tu fantasma no está más, grita al mundo que aquí estás Vuelve a fuerte tu corazón, tu cabeza hace pom 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 Puedo sentir amor, puedo sentir amor Puedo sentir amor, puedo sentir amor Amor de verdad Es el destino, el gran testigo, de este camino, que va a empezar Es el destino, el gran testigo, de este camino, que va a empezar Puedo sentir amor, puedo sentir amor Abre los ojos solo para ver, que lo perfecto no sea la verdad Abre los ojos para comprender Ya no puedes dejarlo así, desnuda tu alma enfrente de mí Vuelve a fuerte tu corazón, tu cabeza hace pom 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 Tu fantasma no está más, grita al mundo que aquí estás Vuelve a fuerte tu corazón, tu cabeza hace pom 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 Puedo sentir amor, puedo sentir amor Amor de verdad Es amor de verdad Quieren herir tus alas con balas, palabras resbalan el miedo No congela tus espaldas, miradas extrañas no sirven de nada Una sonrisa se vuelve sincera, amor es tu escudo, amor es tu bandera El momento que todos esperan, ese comienzo de una nueva era Puedes sentir como se vuelve real, puedes sentir este amor de verdad Confío en ti, confías en mí, mi corazón hace pom 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 Estoy hablando de amor sincero, love genuino, amor verdadero Corra por tus penas, te hace volar, puedes sentir los amor de verdad Puedo sentir amor, puedo sentir amor, puedo sentir amor, amor de verdad Puedo sentir amor, puedo sentir amor, puedo sentir amor, amor de verdad ¡Gracias!